Tiene una parte que es un videojuego, otra parte que es una manualidad y otra parte que es programación. Nintendo Labo es más divertido porque puedes montar hasta tus propios muñequitos. He construido un antenauta. Como un coche telelegido que está hecho de cartón. Es una manera perfecta para atraer a gente como mi hermano pequeño a cosas como la programación en ingeniería. Muy divertido. ¡Suscríbete!